El conserje infernal Pues no sé Me siento como bajo crítica No, estoy diciendo que es chévere Eso fue lo que también me llamó la atención de ti Oye, bien Y ya, ¿y tú qué haces? Literatura, ¿y tú? Literatura, yo estoy en administración de empresas La carrera más excitante Obvio Pero también, dime, ¿qué dices? Siempre decimos que las personas que estudian en administración son como personas muy vacías ¿Sí? No sé por qué Te demuestro que no dame en abrazo No, no, en abrazo Porque tengo tanto para dar que no sé Siempre hemos dicho que las personas que estudian en administración son personas como muy vacías Hay uno, sí, hay unos Hay otros que somos muy escondidos No les ayuno Estoy lleno, sí, acabo Pero vacías en qué sentido? Porque están generalizando y me gustaría como en la garra Pues no sé, es que es como No sé, tal vez se refiero en todas las personas que no lo tienen muy claro, ¿sabes? Que están buscando como en general Ah, ¿tú te refieres a las personas que no saben elegir una carrera? Ah, ¿entonces el higiene ese como de lleno? ¿O en qué sentido? Sí, no Sí, sí, sí Bueno, es que realmente nosotros somos como muy artísticas Sí, me dijo Sí, me dijo Me dijo Es una pasión Entonces, sí me hago entender Cada quien como que tiene su pasión Yo también tengo otra pasión, ¿no? El fútbol y besar Eso me encanta Son tres pasiones que... Y conocer nuevas personas Ver mundos distintos Compartir Es algo muy chévere, me pareció muy interesante Conocernos a las personas ¿Cuál es tu pasión, por ejemplo? Escribir. ¿Escribir? ¿Qué escribes? ¿Qué tipo de...? Escribir la literatura infantil. ¿Infantil? ¿Cómo te lo enfocas? ¿Cómo vas a los niños? Más como... O sea, que debes tener una imaginación muy grande. Sí, pues sí, eso creo. ¿Te imaginas tú y yo en una cita conociéndonos? En un helado. ¿No tienes la imaginación apagada? ¡Apréndela, apréndela! No, que no me lo imagino quiere decir que no tengo imaginación. Imagínatela, una cita estupenda, riéndonos tú y yo y conociéndonos. Nunca había... Nunca había... Siempre quise salir con una chica así como de otro perfil. Siempre como... ¿Y qué? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Otra chica de otro perfil? ¿Qué es otro perfil? O sea, como que estudie algo distinto o que tenga otro enfoque, no sé. Pues sería como interesante, no sé. ¿Tú qué opinas? Sí, podría ser. ¿Sí? ¿Sí podría ser. ¿Ustedes WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp? Sí, yo no me voy con él, entonces si quieres pasémonos WhatsApp rápido y... No, no. No, no. No, no. Pa, 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 pa. Nunca había oído a ese lado de las administradoras. Es chévere. Sí, ¿cómo lo habéis escuchado? 301, ay, soy un mostigo. Uff, ya no fui un marzo. 5,70. ¿Qué pasa? Lau, te mando un WhatsApp. Andrés, administrador, no, se suena muy vacío, eso suena muy vacío, algo que llene más, dame un abrazo que me cayiste bien. La Audaza. Yo te escribo la otra semana para que cuadremos por ahí miércoles o jueves, que tengo como espacio. Chicas, que disfruten hoy su viernes. ¿Listo? Ah, bueno, puede ser, él es mi parciero. Entonces podemos salir. Me encantó, en serio, tu buena combinación. Ah, que estés bien, cuídate. Muchas gracias. Y yo sé qué hagas. Mucho bien, ya. She told me don't worry, nobody. Chau, Laura. Palabras en tres. Bueno, en realidad a veces se encuentran chicas difíciles, o sea, en realidad a veces se encuentran situaciones que no puedes controlar, pero la idea es que tú seas persistente, ¿no? Bueno, insistir para persistir y luego lograr. Yo pensé que ella no me iba a dar el número, estaba un poco difícil, pero al final me lo dio. Y creo que va a hacer una cita interesante. Es una chica diferente, con otro perfil. Y vamos a ver qué pasa. Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. El que estaba con mis amigos y... Ush, pero, pero, ¿les puedo decir algo? ¿Qué? Hola. Soy un joven, ¿cómo estás, Andrés? Marcela. Marcela. Sí. Igual el nombre de mi hermano. Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Estoy con mi amigo, Adán Jesús, le presento a Marcela, Alejandro. ¿Estás? Marcela. Sí. ¿Y tú? Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Es que las vimos así todas casuales, con la T. Yo dije, preguntémosle a la gente qué planes tienen, generalmente. Por ejemplo, a mí yo suspendía hace años el alcohol, entonces quiero como mirar qué planes la gente a veces hace aquí en la T, porque aquí generalmente ofrecen como cervezas y vainas así. Entonces estábamos comiendo. Comer, sí, puede ser una opción, pero que otra cosa así como que nos den ideas. La otra cosa es, ¿creen que ustedes se puede hacer en este sitio algo divertido, algo chévere? ¿Creen que tener una cita con una chica acá es chévere? Sí. Esa es una buena pregunta. No sé, ¿sólo por el sitio? Pues depende de la chica. Como por ejemplo, como que... Pues depende de la chica y lo que quieran hacer, porque... Uy, me gustó eso. Mira, busca la primera cita. Depende de lo que quieran hacer, si no la va a traer acá, parce. Si la hay mucha, si quiere comer, pues depende. Ah, comer, claro. Si quiere comer, no la traigan a ti. Llévela. Llévela a comer. Llévela a comer. Llévela a comer, donde ya sabe... Llévela a comer. Llévela a comer. Los chicas son amigables. ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Qué es el plan de ustedes? ¿Descontrol, relajación, hablar o ver qué sucede en la noche? Hablar. Porque hace rato no me di. Ah, son amigas de hace mucho. ¿De qué hablan las chicas? ¿Puedo saber? ¿De todo? ¿Ustedes hablan mucho de sexo a veces? A veces ¿Sí? ¿Pero mucho? ¿Ese es el tema de interés? Mira que nosotros, es increíble que nosotros en el tema, cuando nos reunimos los chicos, hablamos de fútbol, política, que se sale el billete de 100 mil, pero a veces, yo tengo hermanas, y a veces yo veo que hacen las ladies night ahí, o bueno, las chicas se reúnen y compran tramos, y empiezan a hablar, no, y es que llegó, y yo, y yo, parce, parce, ¿Cómo te volvimos? Un amigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Chava, Marcela, cuídate. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Sí, 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 saliendo ahí a dar una vueltica. Una vueltica, a ver qué onda. Ah, míralo. ¿Se salió algo o no? Eh... ¿Pero te hagas una pala? Sí, sí, no. ¿Pero te hagas una pala? Bien, bien, bien. ¿Pero te hagas una pala? ¡Vamos! ¡Vamos!